Hola, amiga. ¿Cómo estás? Quiero hablar contigo en videollamada. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Espera. Hola, amiga. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Espero que usted bien. Sí, quiero hablar contigo en videollamada. No, solo por eso, solo para verte así. No, nada más. Solo quiero verte. ¿Ok? Sí. A few moments later. ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Ay, qué bea! ¡Qué linda eres! ¡Muy, muy linda! Besos para ti. Eres muy hermosa, te juro. Sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué ropa tiene! Sí, me gusta. ¿Tiene tatuaje? Quiero ver todo, por favor. Porque aquí las chicas no tienen tatuaje, por eso quiero ver, por favor. Mándame tus fotos. Y yo vi en tu Instagram que tú fuiste en playa y tiene foto en bikini. ¡Mmm, muy linda! Quiero ver, quiero ver, por favor. Quiero ver todas las fotos tuyas. Sí, eres muy caliente. ¡Mmm! Muy caliente. Muy sexy. Tiene buen cuerpo. Sí, me gusta. Por favor, mandame tus fotos. Ahora ustedes están pensando que Rizwan, ¿qué está haciendo? Porque muchas de ustedes me preguntan, Rizwan, ¿por qué los indios preguntan fotos? Muchas fotos. Todo el tiempo quieren hablar contigo en videollamada. ¿Es por qué los latinos no piden fotos? Por eso ellos preguntan. Porque latinos son angelitos. Hay algunas cosas que faltan con latinos y los indios piensan que tenemos que hacer. Porque las chicas latinas pobres que nadie pregunta fotos con ellos, latinos no preguntan. Por eso los indios piden. Entonces, ¿qué más razones que los indios piden fotos con ustedes? Entonces, me voy a explicar. Y tienes que ver este video hasta el final porque último punto de video me voy a dar una solución y cómo ustedes pueden saber que este chico es serio para ti o solo está disfrutando contigo. Entonces, tienes que ver este video. Si eres nuevo en mi canal, tienes que darme gusta en este video, suscríbase a mi canal y podemos ser amigos donde ustedes pueden compartir tus problemas conmigo y yo intentaré, puedo dar a ti mis consejos. Amigos, ¡vamos a empezar este video! No, antes de empezar quiero decir que mi opinión no son perfecto o no son de opinión de toda India. Puede ser mal, puede ser, bueno, tal vez a ustedes no les gustan. Entonces, yo quiero que si ustedes enojan conmigo, yo quiero que puedes sembrar un árbol cerca de tu casa porque tú vas a enojar mucho, va a ser este planeta más verde fresco. Entonces, me voy a explicar a ustedes porque tengo muchos puntos. Entonces, primero positivos y segundo negativos. Primero, los indios piden fotos porque ellos te quieren, te aman de verdad. Porque muchos indios notan muchísimo porque todo el tiempo extrañan a ustedes. Porque nosotros somos como nota mucho que mi chica o mi novia que está haciendo, que ropa tiene hoy. Que es este momento donde está con padres, con familia, en escuela, en mercado, en oficina, en trabajo. Y con quién estás entonces. Y qué expresión tiene ahora, que tú estás pensando sobre ellos o no. Por ejemplo, que cómo tú arreglar tu cabello, este lado, este lado, tu expresión. Qué pusiste en tus labios hoy, qué color tiene. Quieren saber que tu sonrisa, cómo está, porque siempre quieren que tú siempre sonríes. Y también todas las expresiones notan muchísimo. Te juro qué pulsera tú usaste hoy. Qué crema también que usaste hoy. Qué cosa usaste en tu cabello. Y muchas cosas notan todo el tiempo. Por eso, ellos piden fotos todo el tiempo para verte. Segunda, nosotros somos posesivos. No estoy diciendo todos, pero mayoría de los indios posesivos. ¿Posesivos qué significa? Posesivos significa que es cuando los indios van a casar con una chica. Eso para siempre. Ellos saben que en India el divorcio es muy difícil. Entonces, sí o sí tiene que quedar o estar con esta chica para siempre. Entonces, ellos no quieren perder a su chica. Por eso, como siempre preguntan qué hiciste hoy, con quién estás. Y por qué no me preguntes antes de ir afuera de tu casa. Y con quién va a conocer. ¿Alguien chico u otro? ¿Alguien tus familiares? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Entiendes? Son todas las cosas que ellos quieren preguntar. Por eso, piden muchas fotos. Muéstrame, muéstrame ahora dónde estás. Posesivos, como piden order. ¿Entiendes? Por eso. Ahora ustedes pensando que no me gustan esos hijos. Pero tiene que haber otra moneda también. Porque en este vídeo estoy mostrando a ustedes los dos caras de misma moneda. Entonces, ellos si no te aman mucho, entonces tú puedes hacer cualquier cosa. No le importa. ¿Entiendes? Hay algunas cosas. Algo de manera es bueno también. Algo de manera es mala también. Ahora, el tercer punto es mucha competencia entre jóvenes. Porque son muy traviosos. Quieren tener muchas novias. Entonces, aquí en India es un poco difícil tener novias antes de casar. Tú no puedes llevar a tu chica en tu casa. Tú no puedes besar a tu calle. Y también son relativos. Tienen problemas. Padres también enseñan desde niño que mira, tiene que enfocar en estudios. No tiene que enfocar en cosas de chica a chico. Cuando tiene trabajo, gobierno y después tú puedes tener novias. ¿Entiendes? Entonces, no novia, directamente esposa, perdón. Entonces, los chicos tienen competencia que, oye mira, online es un poco fácil. Porque internet es barato, entonces es poco fácil que pueden buscar novia. Y por ejemplo, que aquí las chicas normalmente no usan ropas cortas. Por ejemplo, que si me voy a poner algo cosa aquí y tú tienes algo, siempre curiosidad. ¿Qué no está mostrando? ¿Qué es dentro de ahí? Entonces, como las chicas no tienen ropas así cortas. No estoy diciendo que todas las latinas caminan en calle desnuda, no así, no. Pero, por ejemplo, que ahí las chicas pueden usar bikini en calle. Entonces, los chicos tienen curiosidad extranjera. Ellos piensan que todas las extranjeras, para ellas, todas las chicas tienen normal que ellos pueden usar bikini ropas cortas. Entonces, ellos piden. Y también, cuando ustedes mandan fotos a esos jóvenes, especialmente, entonces ellos comparten a sus amigos. Mira, amigo, mira, mi novia tiene grandes, grandes y muy buena cuerpa. No, ¿entiendes? Mira, hoy ella tiene esa ropa. Y hoy nosotros hablemos en videollamadas. Ya me mostré eso. ¿Entiendes? Él dice, ¿en serio? ¿Ella puede? Sí. Entonces, el otro chico también voy a probar. Voy a insistir a su chica. Entonces, mucha competencia. ¿Entiendes? Es como peer pressure en inglés. Tiene mucho pressure porque los jóvenes hacen esas cosas feas. Y otra cosa, que cuando chica también quiere, y chico también quiere. Internet barato, tú eres muy lejos y el chico también es muy lejos. Y los dos quieren quemar. Pero no pueden. Porque ustedes, muy lejos, no pueden conocer. Entonces, solo, única opción. Internet barato, tú estás en tu habitación. El chico está en su habitación, en su casa. Entonces, no tiene que ir afuera. No tiene que pagar por restaurante, por algún lugar. Y es muy difícil para los indios que pueden buscar un lugar privado para cosas. ¿Entiendes? Entonces, los dos, ¿dónde va a quemar? Quemar en teléfono, en casa, en su habitación. Entonces, los dos piden. No estoy diciendo que solo chicos. Chicos también piden. Las chicas también piden. Los dos. Esas son mis razones. Si ustedes piensan que hay otras razones, también ustedes pueden escribir. Y que tú piensas que estoy diciendo correcto o no, equivocado, cualquier cosa. Pueden escribir, por favor. Porque tu opinión es muy importante. Entonces, si te gustan mis opiniones, tienes que dar me gusta. De nuevo, estoy diciendo, puedes escribir cualquier cosa, tus problemas, tus consejos, tus experiencias, a mí en comentarios y en mi Instagram y Facebook también. Y compartir este video, si piensas que este video es muy importante para otras chicas que quieren saber sobre este tema. Y aún también estoy diciendo que no todos indios son malos. ¿Entiendes? Todos indios es como todos los chicos o todas las chicas de otros países. Chicas también no son angelitas. ¿Entiendes? Los dos pueden ser malos, los dos pueden ser buenos. Ahora, como yo dije primero que cuando el video terminaré, te voy a explicar cómo ustedes pueden saber que mi chico o mi chica es serio para mí o no. Entonces, hay dos líneas así. Si alguien le gustaría enredarse en tu alma, en tu mirada, en tu sonrisa, en tu cabello. Antes de enredarse en tu cuerpo, entonces eso es amor. Eso es amor y tú puedes estar con esa persona toda tu vida. Todos los momentos especiales, tú puedes compartir con esa persona. Amigos, espero que mis consejos te ayudaran mucho. Muchas gracias para ver este video. Nos vemos en el próximo video. Chao. Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.